Solo Champeta, lunes a viernes, 2 de la tarde, canal CNC Hola, fulamantes de La Champeta, hoy estamos aquí en el barrio Villahermosa, los dos grandes, los mejores en este programa que se llama Solo Champeta, el programa que se respeta, bueno, acompañado de nuestro camarógrafo estrella que es el guarí, que es el que nos acompaña en los diferentes recorridos a los barrios de Cartagena. Hoy en Villahermosa, este señor, este pecho, este negro, más conocido como Mr. Hugo, al lado de Andy Padilla. Uy, así como le gusta la rumba, a toda la gente Nelson Mandela y también el sector Las Vegas, todos estos sectores por aquí cerca vienen al único lugar de la rumba, la discoteca Black and White, oh, White Black and White. Pero se escucha bacano la Black and White, así que estamos en toda esta cobertura, vamos a ver qué tal se ve este recorrido, así que vamos a activar toda la people. Sí, hoy les vamos a mostrar a ustedes, a pesar de que estamos de noche, vamos a mostrarles a ustedes una serie de cosas que tiene este barrio tan hermoso como no es Villahermosa. Pero bueno, en algunas ocasiones haciendo este trabajo en la calle, este trabajo de campo nos dijeron, no, ni tan hermoso como lo dice el nombre. Entonces tratamos de que ustedes conozcan la fundación, conozcan personajes históricos de aquí, conozcan personajes sobresalientes aquí en Villahermosa, porque no solamente hemos venido a la Black and White para entrevistar a las personas, a los personajes que están viniendo a la discoteca con para Andy. Y no es tanto por todo, porque a todos les gusta la rumba, quieren ver en la rumba, están activas las people, las mujeres, todo eso. Y además, artistas que estarán en vivo, muchas cosas. Esto se pone muy espectacular, como les gustan a muchos. Y ya están entrando en calentura, así que ya la gente está pendiente con el presidente, con el Mr. Hugo, y eso no lo dudo para todos ustedes que están presentes. Oye, Wary, ¿y qué te parece si nos vamos en todo el recorrido para ver cómo se pone la Black and White? Mientras tanto a ustedes, le ponemos dos videitos y regresamos con el recorrido en la Black and White. Gracias a la gente, ya saben, Wary, nos vamos con un nuevo video, y entonces son los champetas, people, y nos vemos.